A la hora si no, suena mejor, y que mejor, con la internacional, show, 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 debo ser un idiota de llorar por tu querer, debo ser un solso de llorar por tu amor, sabiendo que no me amas, que llorando ya estoy por ti, debo ser un idiota de llorar por tu querer, si el amor es así, no se que voy a hacer. Mis amigos me dicen, olvides a mujer, hasta mi madrecita, como llorando en sí, perdóname hermanita, algún día me olvidaré, debo ser un idiota de llorar por tu querer, si el amor es así, no se que voy a hacer. Una lección, y ahora, por una mujer que te jodió la vida, Puchuia Cubán Desde Lima Favi Producciones En Estudios de Grabación en la Urbe Récord Debo ser un idiota de llorar por tu querer, debo ser un solso de llorar por tu amor, sabiendo que no me amas, que llorando ya estoy por ti, debo ser un idiota de llorar por tu querer, Si el amor es así, no se que voy a hacer. Mis amigos me dicen, olvides a mujer, hasta mi madrecita, como llora en verme así, perdóname hermanita, algún día me olvidaré, debo ser un idiota de llorar por tu querer, Si el amor es así, no se que voy a hacer. Música Música Fionela, capitán, arriba amigos, Jaime Cruz, Mala con la esposa mano, Música Para todos banderos de Huaraz, Y para todo el Perú, Música Música Jorge Cruz, Música Recorriendo toda el Perú, Música 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 Arriba Uchi y Acú, Música 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 Cristina, al vino a bailar, esa la vida linda, que bonito baila. Pantaleón, pero con ganas. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡A nadie le pánpaleón! ¡Se habla un pánpaleón! ¡Ey, eso sí! ¡Arriba las palmas, arriba los nacidos! ¡Pantaleón! ¡Pantaleón!